Como al hablar de Navarra solo nos venían tres conceptos a la mente, San Fermín, Osasuna y Pacharán, hemos decidido hacer un pequeño road trip de tres días por Navarra y el País Vasco francés. ¿Te vienes? La primera parada la haremos en Olite, un pequeño pueblo a unos 40 kilómetros al sur de Fangro. Lo más característico de Olite y lo más famoso, su castillo. Estamos en el castillo de Olite, subiendo a la torre. Debéis saber que en el castillo de Olite no se puede grabar. Esto que estoy haciendo es un delito, así que lo estoy haciendo por vosotros porque os quiero mucho. El castillo de Olite es tan bonito que hay gente que cuando lo ve se queda sin palabras. ¿Qué tal Camino? ¿Te gusta el castillo? Sí. Es súper chulo. Esa es mi respuesta, sí. Oye, estás como muy habladora, ¿verdad? Sí. Pues que sepas que ni soy tan joven como crees, ni soy tan tonta como crees. ¿Algo que decir? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¡Jobar! ¿Qué? Esto es muy grande, ¿eh? Si venís, venís con tiempo. Y no vengáis a las tres de la tarde, que hace mucho calor. Mucho calor. Mucho. Ya no estamos en Sevilla, hay que poner acento navarro. ¿Y cómo es el acento navarro? Este castillo es un poco de película Disney. Ha sido reconstruido y ha ampliado varias veces, por lo que tiene una apariencia irregular y desordenada. Mezclando varios estilos arquitectónicos, aunque hay quien no lo ve así. ¿Cómo describirías tu visita al castillo desde el capítulo? Pues son una serie de pasos hacia la salida, pero viendo cosas que son todas exactamente iguales, así que ver las salidas exactamente iguales de la anterior. Que me gusta, ¿eh? Si vas a visitar el castillo en verano o en meses de calor, procura llevar agua. Así evitarás la deshidratación severa y los graves desvaríos que puede provocar. La hostia de aquí abajo me parece fallar al padre. En 300. Si me quitara la camiseta probablemente sería exactamente igual. Lo más llamativo del castillo de Olite son sus torres y lo más costoso de la visita es subir a ellas. Si venís a ver el castillo de Olite, no hace falta que subáis a todas las torres. Las vistas son casi iguales desde las 300 torres. No subáis a todas. ¿A cuántas torres crees que hay que subir para ver bien el castillo de Olite? A una. O ninguna. Yo sí creo que me parezco a Jeral Butler. Ya hemos salido del palacio. Se tarda un ratito, ¿eh? Hemos estado con una hora y eso que no lo hemos visto deprisa. Así que no vengáis con prisa, ¿eh? Seguramente merezca la pena venir con visitar guía. Sí, ¿verdad? O al menos con los dios guía porque el papete este que te dan no es muy explicativo. No sabemos nada de la historia del palacio, de hecho. A ver, aquí está papá y tu hijo. Y aquí está rapidito. Así no me gusta. Pues yo creo que sí me parezco a Jeral Butler. Me doy un airecillo, ¿no? ¿Qué opináis? A mí no me gusta. Para los que no sepáis quién es Jeral Butler, es este. Si pensáis que me parezco, dejadle un comentario. Pero mira, sí parece un bobi. ¿A que sí? Tras la visita a Olite, nos queda el tiempo justo para llegar al hotel y dar un breve paseo por los alrededores. Ya hemos llegado al hotel, está muy cerca de la selva de Irati, en un pueblecito que se llama Aribe. Este es un hotel rural, muy pequeñito, pero la habitación es increíble. Como venimos con unos amigos, nos hemos cogido un apartamento para cuatro personas que tiene dos habitaciones y os lo voy a enseñar ahora. Este es uno de los cuartos, con una cama muy grande, un baño que es gigante también, mucha. La sala de estar. También se ve verde. El vino que tiene a mí está preparada de la comida. Está muy equipado también. Y el otro cuarto. Me vengo a que todavía lo habéis dejado de repente de entrar ahí tirada. Estamos dando una vueltecita por Aribe, un paseito, el pueblo donde está el hotel, antes de que caiga el sol totalmente y nos quedemos sin posibilidad de verlo. Y la verdad es que es muy bonito, muy pequeño, muy sencillo. Un pueblo típico donde vive gente, no es un pueblo turístico, pero muy bonito. Los alrededores son preciosos, con un río. Lo más increíble y una lástima que no puedo transmitir con la cámara es cómo huele. Cada vez que respiro, soy absolutamente feliz. Parece que vamos a terminar el día con un clásico navarro. Pues tú dirás lo que quieras, pero yo creo que un aire a Gerard Butler sí que me da bien. Así que no es señor fruncido. Soy igualito.